En medio de mis ojos desvarridos Amaba a una mujer idolatrada De mi amor creyendo te amaba Pero hice burla de mi pobre corazón Así por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldito su sonrisa y su mirada Maldito las caricias que me hacían Maldito así los besos que le daba Maldito la obra en que yo la conocí A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Gracias, gracias y hay que continuar con este festejo ¡Chin chin chin chin! ¡Chin chin chin!